¡No! ¿Y quién me pone colinas? ¡No! Hay muchos guisantes, ¿eh? Demasiados, diría yo Nada, gente, voy a estar jugando un ratillo con la blindada, entonces, ya que me confundí y confundí bólido con blindada No pregunten cómo ¿Qué onda, gente? ¿Es neta? ¿Alzor? Bueno A ver si me curan las girasoles, ¿eh? Pues yo creo que la ganamos, ¿eh? ¿A dónde va ese cabrón? ¿Hola? Ah, GG's, bueno Es neta ¿Pepinillo? Y ese cactus, pues, es el nuevo personaje de Garden Warfare El pepinillo Voy por él, voy por él, voy por él Muerto, perfecto, me voy, me voy Y esta gente acabó de escribir el gameplay de científico en un segundo ¡Oh, ajo, ajo! ¡Mata al ajo, hermano! Cuatro de vida, ¿eh? Mal idea, girasol, mal idea que yo tengo aquí el punto donde puedo verte más ¡Asistencia! Ay, me voy a enojar mucho, ¿eh? Se la pegué, se la pegué, se la pegué Bueno Sirvió de algo, ¿eh? Vale, muertos todos, supongo Yo te arribo Y curación Cúrate conmigo, ¿eh? Toma esto Oh, shit, carnívora Acá, acá, acá ¡Soldado, atrás de ti, hermano! Hermano, la gente en Garden Warfare No ve a sus espaldas, ¿eh? Sheriff Recarga, está recargando No tiene balas ¡Es ahora! ¡A la girasola, la girasola, todo! Una bomba más Una bomba más ¡Oh, shit! Bro, ¿es neta? Muerto Muerto, dice, entré ahora Hola, hola Hola a todos Muerto, perfecto Muertos todos Avanzamos Muerto Se van empujando a esa maldita carga, ¿eh? ¡No! Oh, shit Oh, what ¿Cómo me la tanqueé? ¿Hola? Se van empujando, gente Se van empujando Gigi's Gigi's La perdimos ¡Dame curación! ¡Dame curación! ¡No! ¡No me digas eso! ¿What? ¿Y ese alzar ¿Cómo llegó ahí? ¿Hola? Hablo cinco perros Perfecto Muerto ¿Es alzar ¿Sigue vivo? ¡Oh, shit! ¡Maldito! Ok, este está aquí What the fuck ¿Es neta? ¿Es neta que agarró a otro cabrón? No quiero morir No quiero morir así Se me cayó el internet ¿Hola? ¿Hola? Bueno Eso fue fácil, ¿eh? ¡Oh, nice! ¡Buena, buena! ¡Perfecto, perfecto! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Perfecto! ¡Eh! 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 ¡Muerto! ¡Perfecto! Yo también de pringue, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Muerto también? ¡Perfecto, eh! ¿What? ¡Hola! ¡Matar a la pincha hierba! Increíble, ¿eh? Imagínate Vamos a poner un bambú Porque, bueno Es la mejor planta de defensa Ya que ataca muy a distancia Unos minutos más tarde Increíble ¿Duró tan poco mi Mi bambú, ¿en serio? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Ese, ese misil, ¿eh? Ese misil me pasó A un centímetro, ¿eh? Soy lento Pero eso no me impide llegar ahí, ¿eh? ¡Nice! ¡Lo agarré! ¡Lo agarré, cabrón! ¡Perfecto, perfecto! Mala idea, cabrón Porque yo estoy aquí ¡Nice! ¡No! ¡Venga, equipo! ¡La vamos a ganar, eh! ¡Solo hay que defender esto! ¡Se podemos, podemos! ¡Ven acá, ven acá, desgraciado! ¡Uno menos! ¡Quedan dos, quedan dos! ¡Y Gigi's! ¡Gigi's, gente! ¡Oh! ¡Gracias, ambos! Yo los ayudo, pibre ¡Hola, gente! ¿Tú qué? ¡Llámenle a la policía! ¡Curación, curación, curación! ¡Buenísima gente! Haciendo lo que ningún científico hace ¡Curar gente! ¡Let's go! ¡No! ¡No! ¡Maldita sea con... ¡Sí, culero! ¡Ven! ¡Bueno! ¡Je! ¿Por qué está sonriendo muerta? ¿Hola? ¡Estoy yo aquí, cabrón! ¡Mala idea, eh! ¡Oh, shit! ¡Viene, viene! ¡No! ¡No! ¡Hola! ¿Qué hacen los cabrones acá abajo, hola? ¡Ok! ¡Grande, hitbox! ¡Grande! ¡Ajá! ¿A dónde, hermano? ¡Eh! ¡Uy! ¡Tomen esto arriba, aquí! ¡No! ¡Y justo se va el cabrón cuando lo estoy viviendo! ¡Misión completada! ¡Misión completada! ¡Oh! 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 ¿Qué? ¿Es en serio? Hola, Cactus, soy yo Un arqueólogo Hola Y adiós Pido perdón con antelación Pero hoy os voy a dar por culo ¡Oh, shit! Capturemos, capturemos, estamos bien ¡Estamos bien, estamos bien! Cuérense para acá, vense para acá Ven, pero haga tu curación ¡Mi genio! Ok, ¿es neta? ¿Por qué voy lento, eh? Porque voy lento como si tuviera pringue ¿Hola? ¿Por qué voy lento, hermano? Eh, ¿puedes avanzar, soldado? Gracias ¡La fallaste, la fallaste! ¡Ven por acá, ven por acá! ¡No vimos, giles! Me pregunto cómo mierda sube allá arriba, ¿sabes? ¡Ajá! ¡Otra vez tú, ven por acá! ¡Te tengo, hermano! 45 segundos, gente Venga, si se puede ¡Desgraciado, no! ¡Y nos destruyó en el portal, maldita esa gente! ¡Alguien entre! ¡Geejeej, no! ¡Geejeej! ¡Geejeej!